Precisamente incidentes como los acontecidos en Virginia, San Francisco y hace un año en la discoteca Pulse en Orlando han revivido el debate sobre la aportación de armas. Sobre esta controversia y sus parámetros legales y sociales, conversamos a fondo con el licenciado Arturo Hernández, abogado constitucionalista. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Siempre que surgen estos incidentes el tema es un poco recurrente y a veces yo diría que simplista, ¿no? Sobre el asunto, por lo menos desde la perspectiva norteamericana, de que hay que restringir la aportación de armas y rápido otros sectores agarran la Constitución. ¿Qué le parece eso? Yo creo que ha sido un debate histórico en los Estados Unidos y vemos que en primer término, pues constitucionalmente, la segunda enmienda reconoce ese derecho del ciudadano a poseer y portar armas de fuego. Y ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana que ha ido ratificando y clarificando ese derecho que se tiene, como el caso creo que es el de Harrell, si no lo recuerdo mal, 2008, y el de McDonald's, 2010, donde hace... No todos los países reconocen ese derecho a ese nivel. No, claro que no. De hecho, hay países que no tienen ejércitos y policías que no portan armas de fuego. O sea, hay países con una conciencia y una política pública pacifista totalmente. Y es una gran dicotomía, una gran contradicción cuando usted ve un país como Estados Unidos que pregona la paz y la democracia, pero es a fuerza de armas de fuego. Porque ha habido incluso invasiones de otras naciones para tratar de establecer en esas otras naciones un sistema democrático, que haya paz y no hayan guerras intestinas, etc. Pero es a fuerza de invasión y de ataques de armas. Así es que es una gran contradicción. Yo creo que Estados Unidos, desde el momento de su origen, como en la liberación de las 13 colonias y su constitución, como los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un país incipiente expuesto a guerras e invasiones o ataques de otros países, pero sobre todo en el proceso que ya ellos tenían visualizado de expansión territorial hacia el centro y el oeste... Por eso es que se decide darle ese rango constitucional. Se da ese rango constitucional de ese derecho, ¿ves? Porque habían colonos que empiezan a moverse hacia el centro y el oeste de ese continente y se establecen allí, pero hay unas poblaciones naturales de esos terrenos que son las tribus indígenas. Y de ahí es que más o menos viene todo este tipo de andamiaje de derechos constitucionales. Difícil que en Estados Unidos se trastoque ese derecho. Es difícil porque hemos visto cómo a través de los años, ya pasadas esas etapas de expansión territorial en su propio territorio nacional o continental, hemos visto luego de eso el expansionismo norteamericano fuera de sus fronteras. Hay toda una industria. Claro, y es una industria sobre la cual genera muchos millones de dólares. Y entonces eso no puede estar ajeno a un sistema como el norteamericano, que en su economía esa industria armamentista produce mucho dinero. Sin embargo, en Puerto Rico existe ese derecho, obviamente por nuestra relación colonial con los Estados Unidos, pero la ley de armas de Puerto Rico es bien restrictiva en comparación con muchos estados donde la gente puede obtener fácilmente un arma. Claro está. La ley de armas de Puerto Rico, por lo menos la 404 que se legisla para 1950, se da dentro del marco histórico del proceso político donde está en auge el nacionalismo en Puerto Rico y el nacionalismo a su vez adopta la confrontación armada con el sistema, porque está muy claro sobre el sistema colonial, la imposición colonial, la deslegitimación de ese sistema en Puerto Rico. Y esa es la razón histórica de que nuestra ley de armas sea tan restrictiva. Es restrictiva. Básicamente se le daba el derecho probado de que era necesario a personas con comerciantes, personas con grandes intereses económicos, tuvieran peligro su vida y su propiedad. A ese tipo de personas se le conseguía el privilegio de aportar armas. Luego ha habido unas enmiendas para el año 2000 que un poco ha liberalizado requisitos y demás, pero aún sigue siendo oneroso y sigue siendo sumamente difícil obtener una aportación de armas. Gracias por estar con nosotros.